Música Ay, mi niña, yo te prometo Ser siempre tú Ahí donde vayas Ahí donde vayas Por favor ¡Gracias! Que no puedo hablar contigo en el campo de Dios. Que en mis canciones. Y por las noches cuando vengo. Mientan nuestros corazones. ¡Gracias! En mis sueños dormí, no me hablas conmigo, y se está conmigo. Si me terminas, pues podes ahí y te abrazas, nunca más déjate ir. Quiero volcarte en mis sueños, que me desvanezaste, nunca más déjate ir, no me hablas conmigo, y te abrazas, nunca más déjate ir. Si me terminas, pues podes ahí y te abrazas, nunca más déjate ir. ¡Vamos! 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 Amén. 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 Amén.